Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today Tower of Phantasy ya es aburrido? Así como lo escuchan vagabundos, hoy estaremos hablando sobre un tema bien interesante y es sobre si Tower of Phantasy ya se ha convertido en un juego aburrido ya que he visto bastantes personas que estaban emocionados con el juego pero regularmente lo han ido dejando, se han estado aburriendo incluso el día de ayer hice una encuesta en mi canal para ver que por ciento de mis suscriptores aún estaban jugando Tower of Phantasy la cual tuvo 222 votos y un 50% de mis suscriptores aún juegan Tower of Phantasy un 29% dice que ya no lo juega y un 21% dice que ya está aburrido básicamente si unimos el 29% de las personas que ya no lo juega con el 21% que ya está aburrido serían exactamente un 50% de mis suscriptores que ya no juega Tower of Phantasy yo sé que hay muchos que aún no han votado así que no podría decir exactamente si es un empate ya que faltan bastantes suscriptores por votar así que aún no lo puedo considerar un empate pero sí hay muchas personas que han dejado de jugar Tower of Phantasy hay muchas personas que dicen que Tower of Phantasy ya les parece un juego aburrido pero realmente Tower of Phantasy se ha convertido en un juego aburrido o es que solamente que hay muchas personas que no tienen con quien jugar o con quienes hacer todas las actividades del juego que lo amerita primeramente debo decir que Tower of Phantasy no es un juego aburrido pero ya eso depende de gustos y colores tampoco Tower of Phantasy es un juego que se quede sin contenido y muchos de los que juegan el juego lo saben pero que está pasando con Tower of Phantasy porque muchas personas se están aburriendo esto es simple y sencillo de explicar como todo el mundo ya lo sabe Tower of Phantasy es un MMORPG de mundo abierto o sea que puedes jugar con bastantes personas puedes tener un clan, matar bosses mundiales, hacer rise en equipo entre otras actividades que puedes hacer en el juego con tus amigos el caso es que Tower of Phantasy es un juego que necesita tiempo es un juego que si o si tienes que dedicarle tiempo aunque seas un jugador medio solitario lo cual en este juego es medio ridículo porque es un MMORPG se supone que vienes aquí a jugar con amigos no solo sin dejar de lado que también ocupa PvP o sea que con esto existe un motivo para poder volverte fuerte en el juego y este es uno de los puntos digamos divertido y competitivo del juego aunque eso no lo es todo pero donde radica que muchas personas se están aburriendo del juego y lo están abandonando esto es sencillamente simple es porque no tienen con quien jugar hay muchas personas que no son activas en el juego y hay otras que no le dedican el suficiente tiempo pero este es un punto que se puede entender hay muchas personas que trabajan y no tienen tiempo para estar jugando juegos por lo cual al fin y al cabo se terminan quedando cortos y cuando digo esto que se terminan quedando cortos me refiero a su poder a su FC no va a ser eficiente en ningún equipo y aunque juegues solo obviamente vas a necesitar ayuda de personas porque así solitario no vas a poder avanzar en el juego obligatoriamente tendrás que tener compañeros para jugar tienes que tener un clan y que sean bien activos porque si no este juego no es para ti el tiempo promedio por día que deberías dedicarle a Tower of Fantasy serían exactamente 5 horas a 6 dependiendo de como esté tu exploración porque obviamente cuando sale un mapa nuevo nosotros nos enfocamos en la exploración exploramos ese mapa al 100% y entre la exploración y actividades del juego se toma bastante tiempo otra cosa que tienes que saber de Tower of Fantasy si es que tienes planeado jugarlo es que no puedes ser un jugador casual porque al fin y al cabo te vas a quedar corto ya sea en el PVE habrán bichos que no vas a poder eliminar tú solo obligatoriamente necesitarías a alguien y si eres un casual y no tienes clan no tienes nadie con quien jugar pues lamentablemente vas a llegar a un punto que te la vas a pasar muy mal en el juego y este es el punto por lo cual muchas personas están abandonando el juego se están aburriendo también hay muchas personas que tienen su FC alto que no quieren perder el tiempo con nuevos jugadores créanme yo administro una comunidad donde el FC lo es todo y claro es justificable una persona que le dedique bastante tiempo a un juego no va a querer hacer las actividades del juego con un casual porque mayormente pueden perder se pierde la vitalidad y lo peor de todo pierden su tiempo ya saben que dicen por ahí el tiempo es oro y hay que aprovecharlo así que si eres una persona casual y piensas jugar Tower of Fantasy este juego no es para ti pero si vienes de un MMORPG y tienes tiempo suficiente para dedicarle entonces si es un juego el cual te va a entretener bastante así que no Tower of Fantasy no es un juego aburrido tampoco está muriendo como muchas personas dicen por ahí simplemente que si eres una persona casual obviamente no te va a divertir el juego si no te gusta la temática gacha o la temática futurista tampoco es un juego que sea para ti así que ya llegamos a la parte final de este video espero que te haya gustado si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a dejar tu like activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y nos vemos en la próxima bye 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 ¡Suscríbete al canal!